Si me das a elegir Entre tú y la riqueza Con esa grandeza Que lleva consigo Ay amor Me quedo contigo Si me das a elegir Entre tú y la gloria Aquela historia de mí Por los siglos Ay amor Me quedo contigo Me enamoro Y te quiero y te quiero Solo deseo De tener dolor Soñar con tus ojos A pesar de los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Si me das a elegir Entre tú y ese cielo Donde libre es el vuelo Para ir otro unido Ay amor Me quedo contigo Me enamoro Si me das a elegir Entre tú y mis ideas Aunque si me das a elegir Soy un hombre perdido Ay amor Me quedo contigo Me quedo contigo Me enamoro Sentirme en tus brazos Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Sentirme en tus brazos Sentirme en tus brazos Si me das a elegir Sendirme en tus brazos Si me das a elegir Sentirme en tus brazos Más te quiero